La Policía Nacional informa que un hombre fue apresado por tener orden de arresto en su contra, acusado de robo. El detenido es el nombrado Emmanuel Abreu Almanzar, alia La Boa, de 36 años, que reside en el sector Vista, el valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Por el hecho de este tener una orden de arresto emitida en su contra, en perjuicio de un ciudadano quien lo acusa de que en fecha 11 del mes pasado, le sustrajo la cantidad de nueve puertas de metal, ocho ventanas de metal y cristal, una bomba de agua, dos puertas de hierro protectora y una gran cantidad indeterminada de alambre de electricidad. También indica el informe policial que en contra del detenido existe una orden de arresto en perjuicio de otro ciudadano, quien lo acusa de que el día 27 del pasado mes, le sustrajo cuatro talados, una sierra de mano, dos extensiones, dos pulidoras y un rollo de alambre de electricidad. En cuanto al detenido será puesto a disposición de la justicia. ¿Qué es la situación? ¿Me acusan de una puerta y yo no sé de eso? ¿Ya se ha tenido un problema con esa persona? No, mentira. ¿Y por qué te acusan de esa puerta? No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.